¡Suscríbete al canal! Y eso que hace muy poquito decía que no daban datos de Returnal Y recordemos, lo denominaban como un gran éxito Pues vamos a ver los números de ese gran éxito Impresionante, como estáis viendo en pantalla Sony desvela los datos de ventas de Ratchet & Clank, Rift Apart y Returnal Vamos a ver lo maravillosos que han sido esas ventas Y cuánto han ganado, increíble La reciente obra de Insomniac ya sobrepasó el millón de copias vendidas ¡Bravo! ¡Bravo! Un millón de copias, impresionante Sony Interactive Entertainment nos ha dejado una tarde de información Con la revelación de datos de ventas de la Playstation 5 Que ya superó los 10 millones de unidades vendidas ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y cuántos tienen las especuladores? Tendríamos que preguntarnos Y de algunos títulos que forman parte del catálogo de la consola Como Spiderman Maze Morales, Ratchet & Clank, Rift Apart y Returnal En este sentido, la compañía reveló que Ratchet & Clank, una dimensión aparte Más reciente exclusivo de la consola, ya ha vendido 1,1 millones ¡Bravo! En todo el mundo, en poco más de un mes y medio de disponibilidad Por otra parte, Returnal ha alcanzado los 560.000 unidades ¡Bien! Medio millón de copias Medio millón de copias Y recordemos que lo denominaban un gran éxito ¡Pedazo de éxito tan rotundo! Y Sony desesperada ¡Housemark! ¡Pero tío! ¿Te has vendido medio millón de copias? ¡Toma! ¡Te compro! ¡Te compro! ¡Housemark comprada! ¡Sí señor! ¡Punto pa' Sony! ¡Housemark es nuestra! Impresionante Medio millón de copias ¡Pero esto que es gran éxito! ¡Lo llamaban! ¡Madre mía! Por otra parte, Returnal 560.000 vendidas Desde el estreno del pasado 16 de abril Configurando así el inicio de esta nueva IP Desarrollada por Housemark ¡Muy bien, Housemark! El reporte cerró también con datos de ventas de MLB De Show 21 Título que llegó a los 2 millones de copias vendidas Y gracias Y gracias A que salió en Xbox Recordémoslo Que incluso salió en el Game Pass Impresionante Y bueno, vamos a ver más datos que tenemos por aquí Muy interesantes Que también nos van a decir El número de ventas de Spiderman ¿Vale? Lo tenemos por aquí Spiderman Spiderman Marvel Avengers Spiderman Marvel Spiderman Miles Morales Perdón The Insomniac Games Ha vendido más de 6,5 millones de unidades Desde el 12 de noviembre de 2020 No está mal 6 millones y medio Mira que la primera parte El primer Spiderman Creo que se coloca en unos 20 millones Más o menos 18, 20 millones Vendió bastante bien Fue un gran pelotazo Pero estamos viendo que este Spiderman Miles Morales No lo ha sido tanto Ha estado bien 6,5 millones Para ser un DLC Recordemos Un DLC Un poquito más extendido Como puede ser Los Legacy Uncharted Los Legacy Es más o menos Similar a eso Pues ha vendido 6,5 millones de copias Y vamos a ver ahora una comparativa Muy divertida Y muy interesante En el como vamos a ver Que Nintendo Barre en número de ventas A Sony en software Es que esto es una auténtica barrida Vamos a verlo aquí En el número 1 En el número 1 Tenemos Mario Kart Con 35,39 millones No está mal Vamos a ver Porque esto es una lista De los juegos más vendidos De Nintendo Estábamos viendo Que Spiderman Miles Morales Había vendido 6,5 millones Vamos a colocarlo En la lista Y se tendría que ir Ni más ni menos Que al número 17 Tendría que colocarse En el número 17 De la lista De los juegos más vendidos De Nintendo Y adivinad una cosa Desde el 17 Hacia arriba Son todos Exclusivos De Nintendo Todos exclusivos De Nintendo Y Spiderman Miles Morales Exclusivo De Playstation Estaría en el puesto Número 17 Si lo metemos En esta lista Es impresionante La barrida Que le pega Nintendo A Sony En venta De software Para que luego Haya mucho iluminado Por ahí Para que luego Haya tanto iluminado Suelto Diciendo que lo mejor Porque ahí son los exclusivos De la Play Lo mejor Que hay Esto Lo mejor Pero como vais a presumir De exclusivos Con estas ventas Que apenas venden Pero si lo único Que tenéis vosotros Es el muro De las lamentaciones El muro De las lamentaciones De los Playstation Playstation Hits Esto es lo que os gusta A vosotros Eso es lo que os gusta A vosotros Como vais A pagar A pagar A pagar A pagar A pagar A pagar Como vais a pagar Si no os gusta Si lo que os gusta A vosotros Es el muro De las lamentaciones Las ofertitas Por 20 euros Eso es lo que os gusta A vosotros La frasecita De Me lo pillaré Dentro de un año Cuando esté De segunda mano O cuando el juego Este nuevo Por 10 15 20 euros Ese es el público Sonier Y si es que Se lo acaban Comprando Que ya estamos viendo Que no Mucho decir Mucho llenarse El pecho De exclusivos Pero luego No os gusta nada A pagar A pagar A pagar A pagar A pagar A pagar No os gusta nada Siempre a esperar Al murito De las lamentaciones Y a los Playstation Hits Así luego pasa Que no podéis Ni competir Contra Nintendo Que no le llegáis Ni a la suela Del zapato En venta De software A Nintendo Que a ver Si os queda Clarito Soniers Iluminados Que Nintendo Os pega una barrida En venta En venta De videojuegos Que no sabéis Ni por donde Os viene Para que luego Venga mucho Inútil Diciendo Que son juegos Para niños Que la consola Es para niños Hay que ser Muy iluminado Hay que ser Muy iluminado Para 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 los bautizos Para las comuniones Se regalaba esto Más de 90 millones De consolas Casi 90 millones De consolas De Nintendo Switch Que se han distribuido Que se han vendido Pero que me estáis contando Hombre 5 años Siendo la número 1 Vendiendo Lo que no está escrito Tanto en hardware Como en software Pero bueno Como en hardware Todavía no ha llegado A los números De Playstation 4 Que llegará Que llegará Nos quepa ninguna duda Ya nos reiremos De eso Pero ahora Estamos con el software No hablabais de software No hablabais de exclusivos Estos son los exclusivos Que venden No los de Playstation Que me estáis contando Con tanta mentira Diciendo que los exclusivos De Playstation Son los más vendidos Que me estáis contando Aquí está la verdad Los juegos más vendidos Son los de Nintendo Los exclusivos de Nintendo Le guste más O le guste menos A mucho iluminado Así de sencillo A probar el murito De las lamentaciones Que es lo que os gusta a vosotros Pagar como mucho 20 euros Que vais a pagar A pagar A pagar A pagar A pagar Que vais a pagar vosotros Si no os gusta Aquí lo demuestran Vuestros números Los números De venta De los exclusivos De la Play Los mejores No según algunos Ya lo vemos Ya lo vemos Y bueno Ponerme en los comentarios Que opináis vosotros Sobre el tema Creo que es muy interesante Ver como quedan En ridículo Que se llenan la boca Diciendo Que los exclusivos De Playstation Son los mejores Y luego no venden Absolutamente nada Un gran éxito Returnal Con medio millón De copias Pero que me estáis contando No hay lista No tengo hueco En la lista Para colocar el Returnal Se acaba en el puesto 47 Y aún hay millones De copias de ese juego En el puesto 47 Para llegar al medio millón A que puesto me voy Al 100 De Nintendo Esto es impresionante Y le llaman Un gran éxito Un gran éxito Y compran la compañía Desquiciados Madre mía Quien está perdiendo El norte en Sony Porque lo está haciendo Genial Sigue así Sigue dándolo todo Porque lo estás haciendo De lujo tío Impresionante Y bueno Como decía Ponerme en los comentarios Que opináis vosotros Sobre el tema Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Muchísimas gracias a todos Y hasta la próxima Pero antes de irnos Dejarme recordaros a todos Una cosita muy importante Que no la he dicho Durante el vídeo Apagar 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 Apagar